Voy a cambiar la pistola, nada, uno lo entretiene y otro dispara desde lejos. ¿Pero quién viene? Viene por mí, vale. Vale, corre, corre, corre. Vale, aprovecha y aléjate. Vale. Uy, viene por mí. Sí, viene por mí. Sí, sí, está ocupado. Ahí está. Ahí está. Vale. Y ahora estamos nosotros con lanzallamas. Y nos vienen... Joder. ¿Queréis polla? Tomad polla, hijos de puta. Están calientes. Sí. Esas pollas de goma lejos de mí, por favor. Por aquí la cosa está que arde. Vamos a dejar el chiste fácil y vamos... A ocuparnos de estos maricones. Ahí está. Muérete. ¿A dónde vas? Guapetón. Pichas tostadas. Los nombres están bien buscados, ¿eh? Oleada 18. La conexión Steelport. Granadas. ¿Qué tenemos? ¿Solo granadas? Sí. Vale. A cubierta. Tranquilos. Aquí hay para vosotros. Guapos. Fuera. Vamos, vamos. ¿Qué les regalan? Hijo de puta. Cabrón era duro. Sí. Hay que reconocérselo. Ya nos estamos acercando a la oleada 20. Vamos a purificar. Me parece a mí que vamos a tener que hacer una retirada estratégica. ¿Qué estratégica? Corre. Vale, pues una no estratégica. Ahí está. ¡Cabrones! Así empiezan los contagios de ébola. ¡Cabrones! ¡Fuera, fuera! Bien. Lo hemos completado con éxito. Siguiente oleada 20. Hemos llegado ya a las... Dos terceras partes. Tenemos un bate solo, no me jodas, tío. Vale. Voy a hacerles la envolvente. A mí. No me toques, coño. Vale. Nos vamos a meter aquí en medio. ¡Joder! Me están dando por todos lados. Sí, sí. Huye. Huye. Espera. Voy a intentar... ¡Joder! Me voy a intentar cubrir y me están... ¡Dios! Putas putas. Y nunca mejor dicho, putas. Vale. Hostia, tú. Me queda esta aquí. Asquerosa de mierda. Tengo para todas. Hostia. Para que te despistas, te revientan. ¿Qué nos queda? Nos queda una hija de puta ahí al fondo. Hostia, como revienta. Vale, te espero. Y le hacemos la envolvente. ¡A por allá! Toma, hostia. ¡Hala! ¡Adiós! Recuerdos abajo. Bien. Oleada 20. Fuera. Oleada 21. Ironía. Eh, desde lejos. Venga. Toma. Pim. Pim. Pimba. Pimba. Ahí está. ¿Dónde está el otro? Ali. Ali va la bala. Recargando. Ahí vamos. Ya está. Bien. Oleada rápida. De las que a mí me gustan. Oleada 21 completado. ¿Qué tenemos? Hostia, qué buena. Ahora sí, ahora sí. ¡Pum! ¿Ahora qué, eh? ¿Qué vais a hacer con esos bates? Furcias. 29 furcias. Tengo para todas. Eh, 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 eh. A mí aparta ese bate de mí, eh. Zorra. Hostia, ahí. Había ahí una super zorra. Sí. Pero leí con el super martillo. Venganza de norma. Se llamaba la oleada. No lo pillo. Vamos a ver. ¡Hala! ¡Venga! Dispara al suelo. ¡Hostia! Lo que viene por ahí. Está muerta ya. ¡Oh! Había otra. Hija de puta. Ahora, toma. Uy. Toma. Toma. Ahí está. ¡Ah! Cabrones. ¡Uh! Uy, que me caigo. No te dispares a los pies. No suele acabar bien. Creo que cuantos más mato, peor me va. Listo. Faltan aquellos dos del fondo. Solo queda uno. ¡Joder! Es que se me mueve. Se me mueve solo, tío. Sí, sí. Sí, señor. Esto... Borrachos perdidos e intentando apuntar. Ahí está. Oleada 23 fuera. De momento. De momento. Cierto. Vale, yo me pido los de la derecha. Los voy a reventar vivos. ¡Cabrones! Dejad en paz a mi colega. Vale, cúbrete. Sí. ¡Puf! Ahora sí, cúbrete. ¡Venga! Yo no tengo prisa, chicos. ¡Míralos, míralos! ¡Pum! ¿Qué? Ahora sí. Mira esa salchicha traviesa. ¿A dónde vas? ¡No corres, hijo de puta! Mira cómo corre. ¿Le podría hacer un placaje? No. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y no vuelvas! Pues en esos agujeros del suelo se puede cubrir. Vamos a por esos otra vez. ¡Pum! 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 Vale. Aquí se puede uno cubrir. Y ahora se la liga. ¡Pum! 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 Voy a intentar... levantarte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya me he caído yo! ¡Reviéntalos! ¡Dales! Ahí está. ¡Cabronazos! ¡Ay! Ya vamos llegando al final. ¿Dónde está Charlie cuando se lo necesita? ¡Me cago en Dios! ¡Pum! Las tiras al suelo. Así que... ¡Pum! Dejas que se acerquen y ¡pumba! O las tendremos que tirar por la borda. Dudo que se mueran por caerse. Así que igual sí. Vale. ¡Levántate! ¡Adiós! Y te viene. ¿Detrás? ¡Guau! ¿Dónde está? ¡Hostia! ¿Cómo coño llegó ahí? ¡Hija de puta! ¡Que no! ¡Relaja! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Corda! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y estás deseando saltar? ¡Hija de puta! ¡Hay chuches abajo! ¡Corre! Hay un pollo esperándote. Recién cocinado. ¡Ah, no, tío! ¡No pongas el culo, asqueroso! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Los grandes problemas requieren grandes soluciones. Y nos dan... ¿Qué? Una mierda de... Cinco balas de escopeta. ¡Nos atacan mini genkis! ¿Esto qué es? ¡Hostia! 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 ¿Cómo llegaron aquí? ¡Fuera! ¡Uh! ¡Viva! ¡Ah! Esto es munición y armas. ¡Sí! Supuestamente, vamos. ¿Por qué? ¡Sí, sí! Yo sigo con la pistola. Nos voy a reventar. Igual. ¿Vale? Ahí está. ¡Eh! Aquella puta tiene un lanzagranadas. Lo sé. ¡Muere! Ahí está. Esto ya es el último. Vale. Ya está. Hacia los cajones. Venga. ¿Dónde está el delante? También hay granadas. Ahí está. Se comió una. Se comió una. Y ahí va por la segunda. Toma. Pille ahí. Listo. Listo. La gorda se comió otra. Hostia. Intentaré a ver si es cierto. Ahí está. Vale. Venga, venga. Dios. Estaba. Hija de puta. Hija de puta. Va a por ti. Ahora van los dos a por ti. Ahí vamos. Ahí va. ¡Huye! ¡Huye! Ah, hay granadas infinitas. Sí. Vale. El gordo muerto. Solo queda el travel. Travelo. Que pero Hijo de puta O lo que coño seas Hijo o hija o lo que coño seas Arriba Te levanté Si, si Venga, ven Toma unas piñas Toma piñas Toma hormonas Esteroides, ricos Invita a la casa Hostia, ahora si Joder Si vienen todos por aquí Uff Venga, perfecto Ya se ha ido uno abajo Hija Venga ya, tío En serio Asquerosa Asquerosa Hija de puta Vale, nos ha salido bien Y última oleada Por fin Ha costado Pero aquí estamos Y ya me caigo Nada más empezar Mal empezamos Ahora si Ahora si Esto ya es otra cosa Estoy a punto de palmar Y unos tíos muy chungos Me quieren penetrar Con pollas gigantes de plástico ¿Dónde vas? Vale Hostia Fuera De mi Puto Barrio Cabrones Ahí va Empiezan a venir ya En menor número Hostia Se me esquivó Ven aquí Guapetón Vale Voy a avanzar un poco A ver si salen más Hay un gigante Allí al fondo Si Lo veo Ahí está Fuera Otro Otro gigante Hostia Y además Con lanzacohetes Ostras Como te den A tomar por culo La mitad de la vida Uff Ni mal ¿Dónde estás? Ahí está Toma Estoy en el otro lado Tengo uno Tenía un conejo gigante Apuntándome con un lanzacohete Hostia Uff Ahora están aquí Me están rodeando Una serie de interrogantes Combates de béisbol Vale, vale, vale Yo de momento Creo que lo peor ya ha pasado No hizo nada Date la vuelta Joder La banda del interrogante Otra vez vosotros Mira quién era El que me estaba dando Cabronazo Poco queda ya Dos tíos Aparece Otro Ahí Vale Hay uno que se quedó atrapado No le doy desde aquí O sí Sí Toma ya Y hasta aquí El modo oleadas Con dos cojones Vosotros estaréis viendo esto recortado Pero en total Nos ha llevado 42 minutos Completar Un poquito más De lo que estimamos Pero para el vídeo Para que no se haga tan coñazo Voy a dejar solo Las Definitivas Cuando pasamos el nivel Poco más que contaros Esperamos que os haya gustado el vídeo Y Nos Vemos Vemos